Hice cosas malas para ti, tan malas como para que quisieran matarte. ¿Qué hiciste? Vendí mi investigación cuando mis patrocidadores se retiraron. Se la vendí al corporativo Signos. No se los quise entregar, pero no podía entregárselos. ¿Estás loca? No podía entregárselos, iba a morir. ¡No estás loca! ¿Cómo pudiste vender tu investigación, tu trabajo? No. No.